Estamos hoy contándole a Costa Rica qué hicimos en la Ciudad de México frente al enfrentamiento a estos actores criminales, el crimen organizado de la ciudad, que en tantas días le ha costado no solamente en Medellín, sino en el mundo. Básicamente fue articularnos entre todas las instituciones encargadas para ello, trabajar de la mano, sin egoísmos, lógicamente acompañado del gobierno nacional y las herramientas que tenemos para ello, que es la norma, a través de unos planes integrales de seguridad y convivencia, donde se focaliza cuál es el trabajo que tenemos que hacer. Tenemos un inventario criminal donde también sabemos a quién tenemos que atacar y a quién tenemos que combatir. Pero lo importante, me repito, es la articulación del trabajo en equipo que tenemos con instituciones como la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la misma Alcaldía y el Gobierno Nacional.